Hola, buenas tardes, Nuri. Saludos, muy mire. Preferí mejor comprar arroz chino con... ¿Cómo? ¿Sai Chuy qué llama? ¿Sai Chuy? ¿Sai Chuy, mira? Chuy, Chuy, Mauricio. En virtud de comprar la parrillada que se llena más con arrocito. Es más rico. Y este es Saichuy. ¿Nuri ya la quería más aburrida? Sí, hay muchas gracias, Nuri. Que Dios la bendiga por acá. Sobró la mitad de la de tres. Gracias, de parte mía, también, Nuri. Gracias y bendiciones a todos, pa. Que Dios la bendiga a todos por este gran gesto. ¿Qué hacen, pa? Que Dios la bendiga, Nuri, ¿verdad? A Nuri, a su nieto, querido. Sí. Con mi nietecita. Mi nieto, un niño muy bonito. ¿Has visto el perfil, pa? Del WhatsApp. Sí, muchas gracias, Nuri. Que Dios me la bendiga. Y aquí la tenemos, mire. Así la repartimos por aquí grabar el videíto. Sí, es que... Es que lo quiere, es que hay alguien que lo quiere. Aquí la... No enfoco al calaca porque andas en calaca como siempre, degenerado. Nuri, mil gracias. Gracias. Estamos cantando. Es como la canción que vale siempre de alguien que los cuida. El camino de la vida es esa canción. Mire, Moy. Que Dios me la bendiga. Sí, déjalo por el partido de las madres. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Gracias. Gracias. Que Dios le multipliquen. El gordo está comiendo, mi madre. Él solo. ¡Echo, hecho! ¡Dónde le mandó la abuela! No, que estás en camisa. ¡Eh! ¿Qué le dije? Estás en camisa el gordo. Está apagado. Gracias, Nuri. Gracias. Dejen su like todos. Bye. Siempre que nos vemos en las buenas noches. Gracias, Nuri.